La UEFA Europa League, porque si no, son dieciséisavos y hay que enfrentar a alguien que viene de la Champions. Cristiano, qué lindo taco, McTominay, Eriksen, espera, Lucio, 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 ahí está Rashford. ¡Gol! De United, de Rashford, entró como una tormenta de verano para meter un gol tremendo, eh, de arremetida y tras el centro de Lucio, en su primera participación significativa, desde que hace nada, que ingresó al partido, veinte casi del segundo tiempo, United golpeó por segunda vez, dos, nada para Sheriff. Y ahora el resultado se ajusta más, o por lo menos se ajusta un poquito más a la realidad del partido. La movió de un lado hacia el otro, no se apresuró, McTominay, Eriksen, arrastra la marca Garnaccio, el centro de Lucio que aparecía, el buen centro, el cabezazo rápido.